He recorrido más de lo que un día corrí He buscado mil excusas para no seguir Tus pisadas que van frente a mí Tú maestro eres quien traza mi camino Tú el arquitecto o el diseñador de mi destino Tú quien siempre interesa eres por mí Siento hace tiempo que se apagó la llama Esa que quema cuando escucho que tu voz me llama Esa que no deja de existir Aunque me encuentre lejos de ti Pero si tú me llamas Hago que se detenga el tiempo Tan solo por tenerte cerca, más cerca de mí Pero si tú me llamas Hago que se detenga el tiempo Tan solo por tenerte cerca, más cerca de mí Yo quiero volver a ti Conoces la estrategia bien pa' convencerme Hoy acercarme a ti yo quiero Mis pensamientos solo tratan de tenerme Que no contaste y que huya Pero ya no lo puedo evitar No te paro de extrañar Desde que vivo sin ti nada me sabe igual Ya no lo puedo evitar No te paro de extrañar Desde que vivo sin ti todo me sale mal Pero si tú me llamas Hago que se detenga el tiempo Tan solo por tenerte cerca, más cerca de mí Pero si tú me llamas Hago que se detenga el tiempo Tan solo por tenerte cerca, más cerca de mí Yo quiero volver a ti Ven, no ves que estoy desesperado No soy feliz, no sé cómo me he acostumbrado A vivir sin tu dirección Por estar tan ocupado tal vez Pero sé que como te extraño Me extrañas también Al primer amor no quisiera volver Tengo la esperanza de oírte otra vez Perdóname Pero ya no lo puedo evitar No te paro de extrañar Desde que vivo sin ti nada me sabe igual Ya no lo puedo evitar No te paro de extrañar Desde que vivo sin ti todo me sale mal He corrido más de lo que un día corrí He buscado mil excusas para no seguir Tus pisadas que van frente a mí Pero si tú me llamas Hago que se detenga el tiempo Tan solo por tenerte cerca, más cerca de mí Yo quiero volver a ti Hago que me llenara Yo quiero volver a ti ¿Voy? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Suscríbete al canal! 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 Es más haría lo que fuera Y te seguiría hasta el fin del mundo Yo también, mi amor ¿Alguna vez has ido a Nueva York? No, nunca he ido ¿Por qué? ¿Puedes venir conmigo? Sí, podemos comprar un apartamento Puedes conseguir trabajo Hay muchas oportunidades Yo también puedo conseguir trabajo Podemos estar juntos Mi vida, mi vida, mi vida Tú sabes lo que yo pienso respecto a eso Tú sabes que a pesar de que llevamos un año hablando Y conociéndonos Yo creo que todavía Debemos conocernos un poquito más ¿No crees? No pongas esa cara Sabes que para mí tú eres súper importante Pero la música y Dios Toma un espacio muy importante en mi corazón Y eso es algo que yo creo que tú lo sabes ¿O no? Sí, ya sé Que la música va primero que yo No te pongas así Es más Tú vas a ver que Muy pronto te voy a sorprender ¿Sí? Ya tú no eres la misma Actúas como si es normal Como si esto ya fuera a pasar Como si esto ya fuera a pasar Ya nada para mí es igual Y es que has cambiado Y amarte hasta me es pecado El saber que tengo a mi lado Alguien que no sabe ni amar Vas alejando de todo lo que antes amabas Ya eso de adorar no es nada Y de Cristo no quieres saber Y ahora es tan diferente Humillándome enfrente a la gente No sé si esto me sea conveniente Si te sigo puedo decaer Si te sigo puedo decaer Ya no quiero llorar Perdóname si te hago mal Y aunque no te quiera abandonar Tengo que aceptar Que tú eres mi yugo de Sibar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por cada día que pasa No sé qué decir Te toco a la puerta Y no me quieres abrir Mírame a los ojos Y dime si me amas como antes No me mientas Sé honesta Y deja de fingir Si me amas Porque nunca me llamas Ya no eres como antes Ya no me dices nada Quisiera una oportunidad De arreglar Pero en realidad Y ahora es tan diferente Humillándome enfrente a la gente No sé si esto me sea conveniente Si te sigo puedo decaer Ya no quiero llorar Ya no quiero llorar Perdóname si te hago mal Y aunque no te quiera abandonar Tengo que aceptar Que tú eres mi yugo de Sibar Huye lejos Fuye lejos, corre y no te detengas Sálvate pero no pretendas Que te ame tratándome así Podemos hacernos más daño O puedo dañarte el año Tú sabes que Dios es primero Contrólate y no me hables así Porque tú has cambiado Y amarte hasta me es pecado El saber que tengo a mi lado Alguien que no sabe ni amar Vas alejándote De todo lo que antes amabas Ya eso de adorar no es nada Y de Cristo no quieres saber Y eres tan diferente Honestamente ya tú no eres la misma Yo creo que lo mejor para ambas Es que dejemos las cosas aquí Yo creo que Dios tiene algo mejor para ti Y yo no quiero llorar Solamente te pido Que nunca te olvides de Dios Y aunque no te quieras abandonar Tengo que aceptar Que tú eres mi yugo de silva En estar más lejos de ti Pero más cerca de Dios Los legendarios Y que andría el especialista Vas alejándote De todo lo que antes amabas Ya eso de adorar no es nada Y de Cristo no quieres saber It's the remix Yo sé lo que es caminar Sin ver el camino bien El hombre va a traicionarte también Si no eres tú dime a quién Va a extender su brazo Para que no me ahogue Para que no me ahogue Si yo camino con Jesús En él mi plenitud Está Que bien se siente la vida Si la camino con Jesús En él mi plenitud Está Si hubiera sabido que esto se sentía así Me entregaba fácil, no pensaba no Rápido como un misil, me entrega tu mano Dios bendiga la vida del pastor que me ganó Ahora me toca a mí ganar al más pa' ti Ya sea predicando, regalando CD Gané la guerra porque me rendí Me salvé porque no me vendí Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidades La de perdonar y convencer a los demás Lo que yo quiero es que él es de curiosidad Más como él, menos de mi humanidad Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad La de perdonar y convencer a los demás Lo que yo quiero es que él es de curiosidad Más como él, menos de mi humanidad Mira que bien, que bien se siente la vida Si la camino con Jesús, en él mi plenitud Está, que bien se siente la vida Si la camino con Jesús, en él mi plenitud Más como él, menos de mi humanidad es lo que quiero La salmo se hizo pa' quedarse en el salero Yo prefiero ser un cristiano verdadero No ser libre y prisionero y yo Siempre hablaré de lo mucho que has hecho en mí Mi casa y mi familia, ¿qué más puedo pedir? Para hacer que otros iban, tuve que morir Ahora me toca a mí servir y el agua repartir Y es que esta vida nueva da tranquilidad Voy dejando huellas de felicidad Que a donde quiera que yo vaya, tú estás Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad La de perdonar y convencer a los demás Lo que yo quiero es que él es de curiosidad Más como él, menos de mi humanidad Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad La de perdonar y convencer a los demás Si no importa, yeah, si caminas con Cristo Míralo, mírame, amiga, qué bien Ando con él y mi cambio fue de cero a cien Ya no vivo en la esclavitud ni soy rehen Ahora voy en la delantera Viviendo a su manera, es que, eh Yo no soy fuerte con la verdad Pero mucho más en la debilidad Yo tengo la certeza de que tú nunca me soltarás, ey No es que vivo la vida haciendo lo que quiera Yo vivo como quiera y por eso la vivo en cera No hay nada, solo tú Quién soy yo, sin tu luz Derramada, sangre y cruz Mi plenitud está en Jesús Mira qué bien, qué bien se siente la vida Si la camino con Jesús En él mi plenitud está Que bien se siente la vida Si la camino con Jesús En él mi plenitud está Se van a reír a ver Y se lo cerran Este es el remix Tele Troni Ah, eh, eh Oh, Miles Myley Alex V El remix I Fuel You You Even La luz que entró en la ventana Ya me hizo amanecer De vivir no tengo ganas Aún no logro entender Cómo es que tanto me llamas Y no quiero responder Si contesto me quedaré en silencio Tú me alcanzas Yo huyo No sé qué quieres de mí No soy nada de perfecto Pero me amas así No sé si tenías espacio Para aceptarme así Pero aprendí que ese espacio Estaba dentro de mí Siempre llegaste a tiempo Fue lo que escuché yo de ti Traes alimento al ambiente Ya conoces todo de mí Te pertenezco desde que te haces de mi corazón Ya no soy el mismo que ayer Ahora tengo una nueva canción Una vida plena y el pasado se fue a la perdición Ya no tengo preocupación Jesús llegó a mi habitación Y el desorden le puso orden Y eliminó todo el pecado de mí Y aunque es enorme No soy conforme Quiero alcanzar todo lo que tienes pa' mí Y el desorden le puso orden Y eliminó todo el pecado de mí Y aunque es enorme No soy conforme Quiero alcanzar todo lo que tienes pa' mí Siempre llegaste a tiempo Fue lo que escuché yo de ti Traes alimento al ambiente Que conoces todo de mí Y ahora te siento como el viento Soplas en todo momento Reconozco tu poder, tú me sustento Nada se compara con tus pensamientos Que son de bien Ahora que me siento alcien Nadie podrá alejarme Separarme Dime quién Ni lo bajo ni lo alto Tu amor con todos lo comparto Para que cambien también Y el desorden le puso orden Y eliminó todo el pecado de mí Y aunque es enorme No soy conforme Quiero alcanzar todo lo que tienes pa' mí Y el desorden le puso orden Y eliminó todo el pecado de mí Y aunque es enorme No soy conforme Quiero alcanzar todo lo que tienes pa' mí ¡Los legendarios! Directamente desde la mansión Díselo, Josélo Indiumar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mirando más allá Pude verte Se calma tu ansiedad Si logro abrazarte Es que mi mundo es tuyo Y yo quiero ser tuyo Hasta la eternidad Dejo a un lado mi orgullo Yo mientras canto fluyo Y te digo más Si mi rodilla está en el suelo No es porque no haya consuelo Trato de que digas que sí Porque uno me corta el vuelo Si mi rodilla está en el suelo No es porque no haya consuelo Trato de que digas que sí Porque es que uno me corta el vuelo Un día le dije a Dios que no se tarde Que yo te espero, pero que te guarde Que no sufriera como sufrí yo Por no ser fuerte, por ser un cobarde Y él me dijo que tú sí que vales Que no estoy listo, pero que me prepare Que tú eres su princesa Y que él es tu padre Y que cuida de ti Hasta que el mundo se acabe Que nunca te podré amar Como él te ama a ti Que nunca podré igualar Lo que él hizo por ti Que si te logro encontrar Es porque él lo quiere así Que no trate de buscar Que él te tiene para mí En honor a Dios En honor a ti Mi rodilla al suelo En honor a Dios En honor a ti Mi rodilla al suelo Sí, 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 sí Voy para allá Claro, claro Taxi Hola, bienvenido Edificio 1020, por favor Claro Sí, sí Ok, voy para allá No hay nada Solo tú ¿Quién soy yo? Sin tu luz Derramada Santa y cruz Mi plenitud Está en Jesús Mira qué bien Qué bien se siente la vida Si la camino con Jesús En él mi plenitud Está Qué bien se siente la vida Si la camino con Jesús En él mi plenitud Está Ay, 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 ay Ay, 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 ay Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo ya no soy lo que decían de mí Siempre seré lo que tú dices que soy Me preguntan cómo hago para verme así Yo les digo que reflejo tuyo Yo soy de esta vida nueva Da tranquilidad Voy dejando huellas de felicidad Que a donde quiera que yo vaya tú estás Que estoy completo y no a mitad Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad La de perdonar y convencer a los demás Lo que yo quiero es que él esté curiosidad Más como él menos de mi humanidad Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad La de perdonar y convencer a los demás Lo que yo quiero es que él esté curiosidad Más como él menos de mi humanidad Mira que bien, que bien se siente la vida Si la camino con Jesús En él mi plenitud Está Que bien se siente la vida Si la camino con Jesús En él mi plenitud Es que esa vida nueva Da tranquilidad Voy dejando huellas de felicidad Que a donde quiera que yo vaya tú estás Que estoy completo y no a mitad Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad La de perdonar y convencer a los demás Lo que yo quiero es que él esté curiosidad Más como él menos de mi humanidad Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad La de perdonar y convencer a los demás Lo que yo quiero es que él esté curiosidad Más como él menos de mi humanidad No hay nada Solo tú ¿Quién soy yo? Sin tu luz Derramada Sangre y cruz Mi plenitud Mi plenitud Está en Jesús Mira que bien Que bien se siente la vida Si la camino con Jesús En él mi plenitud Está Que bien se siente la vida Si la camino con Jesús En él mi plenitud Está Pisa los cerramos Ay, 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 ay Calde el tronito Ay, 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 ay Oh, 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 oh Oh, oh, oh Y tú Ay, 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 ay Ay, 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 ay Oh, 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 oh Qué lindo está el día, ¿verdad? Esto es PR, papá ¿Qué tú esperabas? Qué chulo Mano, deberíamos dar una vuelta ¿Una vuelta? Sí, mano El día está perfecto ¿Te atreves? ¿En ese? ¿En ese? ¿En ese? ¿En eso? ¿Vas a venir o no? Está bien, dale, dale ¿Qué amor es este? Este Que para darme norte Llego hasta el oeste Porque hay mal tiempo en el sol Oh, oh Gracias por darle dirección a mi velero Y por apoderarte del timón Por navegar conmigo hacia tu sendero Por estar siempre donde vaya Vaya, vaya Tú no me fallas Vaya, no fallas Dios Bienvenido a Volgo Ya no me haré soldo Lo que tú digas con mi vida respondo Sigue siendo mi brúmula El protagonista de mi película Quiero ser como tú Hasta en mi cédula En mi corazón y cada celular Contigo voy a nada temor Aunque el problema llegó al extremo Paso por fuego y no me quemo Y aunque el rey de Babilonia mande un memo Pues gracias, gracias te damos Por no haberte ido cuando nos vamos Por llegar a tiempo cuando tardamos Por no fallar cuando te vayamos Dios Gracias, gracias te damos Por no haberte ido cuando nos vamos Por llegar a tiempo cuando tardamos Por no fallar cuando te vayamos Por estar siempre donde vaya Vaya, vaya Tú no me fallas Vaya, no fallas Dios Bienvenido a Bordo Ya no me haré soldo Lo que tú digas con mi vida respondo Contigo quiero entrar más adentro No me hundo si tú estás en el centro Dime por dónde navegar que yo entro Si tú no me diriges no me concentro Quisiera que me muestres Por dónde es que debo ir Cueste lo que cueste Si tú estás voy a seguir Viviendo a tu manera Conmigo haz lo que quieras Yo no temo, no Bienvenido a Bordo Dios Gracias, gracias te damos Por no haberte ido cuando nos vamos Por llegar a tiempo cuando tardamos Por estar siempre donde vaya Vaya, vaya Tú no me fallas Vaya, no fallas Dios Bienvenido a Bordo Ya no me haré soldo Lo que tú digas con mi vida respondo De la A a la Z Indio Mar Dicen lo hará Cardiotronic No, mejor no quedamos aquí No, no Vámonos Indio Mar Ser como tú Es mi anhelo Caminar en sandalias Por el desierto Y cargar mi cruz Contigo puedo Obedecer la voz de Dios Quiero soñar despierto Puedo respirar Porque tú vives No debo callar Soy lo que dices Yo quiero mirar Lo que tú ves en mí Quiero escucharte hablar Que seas todo para mí Oh, 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 oh Que seas todo para mí Oh, 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 oh Que seas todo para mí Y a mi vida es tuya No hay quien la destruya Ni la sustituya Oh, oh, oh Prenda la patrulla Se formó la bulla Griten aleluya Oh, oh, oh No quiero que te vayas Ya no pierdo batallas Yo ni tuve que dar las siete vueltas Pa' que se cayera en la muralla No quiero que te vayas Ya no pierdo batallas Yo ni tuve que dar las siete vueltas Pa' que se cayera en la muralla Vaya Puedo respirar Porque tú vives No debo callar Soy lo que dices Yo quiero mirar Lo que tú ves en mí Quiero escucharte hablar Que seas todo para mí Oh, 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 oh Que seas todo para mí Oh, 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 oh Que seas todo para mí Yo sé que tú me ves Yo no te veo Pero en ti creo Me he perdonado más de una vez Eso sí lo veo Tu alma sin rodeos A mí me mató La curiosidad De saber la verdad Y encontré libertad No quiero que te vayas Ya no pierdo batallas Yo ni tuve que dar las siete vueltas Pa' que se cayera en la muralla No quiero que te vayas Ya no pierdo batallas Yo ni tuve que dar las siete vueltas Pa' que se cayera en la muralla Vaya Puedo respirar Puedo respirar Indiamar No debo callar Esto es Nexus 7 Yo quiero mirar Y Andrea es la especialista Quiero escucharte hablar Que seas todo para mí Oh, 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 oh Que seas todo para mí Oh, 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 oh Que seas todo para mí Oh, 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 oh Que seas todo para mí Quiero escucharte hablar Que seas todo para mí Nexus 7 Sin merecer yo nada Diste todo Por mí paralizaste ese reloj Y toda la culpa que me tocaba Como una gota desapareció No hay nada que yo haga que me aleje Del plan que tú has creado para mí Todos dicen no Pero me dicen sí En este mundo no hay amor como el tuyo Un amor que me persigue si huyo Un amor que todo puede dar Y en la mala sabe perdonar Y en la mala sabe perdonar En este mundo no hay amor como el tuyo Un amor que me persigue si huyo Un amor que todo puede dar Y en la mala sabe perdonar Un amor que sabe perdonarme Si caigo va a curarme Taparme las heridas del corazón Un amor que perdona Sana y vive para siempre Nunca dejo Siempre estás presente Dándome lo que más necesité Cuando no veía en mi mundo al revés Me diste lo que no tenía Seré tuyo toda la vida Y ahora contigo todo lo malo pasa Siento tu amor en cada parte de mi casa Si de ti yo me olvido Tu perdón me abraza Todo lo que depende de ti no fracasa Y ahora contigo todo lo malo pasa Siento tu amor en cada parte de mi casa Si de ti yo me olvido Tu perdón me abraza Todo lo que depende de ti no fracasa En este mundo no hay amor como el tuyo Un amor que me persigue si huyo Un amor que todo puede dar Y en la mala sabe perdonar En este mundo no hay amor como el tuyo Un amor que me persigue si huyo Un amor que todo puede dar Y en la mala sabe perdonar Yeah, yeah Porque cuando no tenía nada Solito me pasaba Me diste una nueva vida Y una nueva temporada Tú fuiste Que me diste Esperanza Y ahora contigo todo lo malo pasa Siento tu amor en cada parte de mi casa Si de ti yo me olvido Tu perdón me abraza Todo lo que depende de ti no fracasa Y ahora contigo todo lo malo pasa Siento tu amor en cada parte de mi casa Si de ti yo me olvido Tu perdón me abraza Todo lo que depende de ti no fracasa En este mundo no hay amor como el tuyo Un amor que me persigue si huyo Un amor que todo puede dar Y en la mala sabe perdonar En este mundo no hay amor como el tuyo Un amor que me persigue si huyo Un amor que todo puede dar Y en la mala sabe perdonar Me dijeron que amor del tuyo ya no hay Que no se consigue en ningún lado No lo hay por ahí Yo busqué hasta debajo el agua Y no te vi en Hawái Lo encontré en ti Y ahora mi casa no se cae Y tengo vida plena En plena guerra Que sea Dios quien decida Hacia él compró un pasaje Pero solo fue de ida Y ahora tengo a Dios En el corazón Tengo paz porque él está Tengo a Dios en el corazón Tengo paz porque él está Con un saludo Dice ese mi ave Yeah 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 Jaja Indio ma Fíjalo mi indio Billy dosis Este es el remix Let's go Con mi arca to' la town ex Ehh Músico Uh-uh-uh-uh-uh Supe que en ti soy más de lo que nadie puedo ser Supe que me miraste cuando nadie pudo verme Me superé de todo lo que no va contigo Lo superé y ahora corro siempre No me fatigo Yo no lo niego estuve ciego y por eso no vi Busqué en la calle lo que solo proviene de ti Yo anduve lejos tus temas siempre eran tan complejos No me hace mego lo noto cuando yo me miro al espejo Superé lo que antes no podía Mis derrotas se quedaron lejos Ahora estreno gracias todos los días Todos los días si me miro al espejo Superé lo que antes no podía Mis derrotas se quedaron lejos Ahora estreno gracias todos los días Todos los días Y yo me superé Si yo me superé Si yo me superé, si yo me superé, super, super, super. Miren quién me he convertido, los papeles invertidos. Ahora el espejo se mira en mí buscando brillar como solo brillo yo. Meloji el espejo que me humilló, la gloria es de Cristo, esto no fui yo. El paso de a veces llega, me recuerda todas las piedras y vergüenza, pero ya mi alma se inclinó y ahora lo que me estancaba no me estanca. El enemigo me quiere en la banca y el va mal, la de raíz se arranca. Y ahora no me paran porque a mi barca le quitamos el ancla, yeah. Me superé, de mis caídas me recuperé, valió la pena todo lo que oré. Mi vida no vende que ya me caí, pero volví y me levanté, yeah. Y lo que ahora estoy viendo ya lo habías visto, porque mi destino en ti estaba escrito, yeah. A mi pasado ya no soy convicto y lo noté cuando me miré al espejo. Superé lo que antes no podía, mis derrotas se quedaron lejos. Ahora estreno gracias todos los días, todos los días y me miro al espejo. Superé lo que antes no podía, mis derrotas se quedaron lejos. Ahora estreno gracias todos los días, todos los días yo me superé. Ahora me veo y siento que ya no soy yo, pintaste todo blanco y negro a color. Creí saberlo todo y todo a mi favor, pero supa que por ti lo superé. Soy más fuerte que ayer y en eso creeré. Escucho lo que dicen, contigo yo estoy mejor. Antes que la piel se erice cuando siento tu calor. Tu gracia me sostiene, siempre juega a mi favor. Y es que contigo lo tengo todo, no me falta nada, así es tu amor. Anduve tan lejos sin tu reflejo, pero aún así tú cuidándome y bailándome. Anduve tan lejos sin tu reflejo. Llegaste y no me hace nego. Lo noto cuando yo me miro al espejo. Superé lo que antes no podía, mis derrotas se quedaron lejos. Ahora estreno gracias todos los días, todos los días yo me superé. Yeah, si yo me superé. Y Gabriel Rodríguez y MC. Ya lo superé, ya lo superé, ya lo superé. Ya lo superé, ya lo superé, ya lo superé. Dicen los de Ramos. Jajaja. Escupo fuego pero no disparo. Alumbra polo. Polo de mi mano. La huidita de barrio no paro. Soy un hilo de barrio no paro. Soy un hilo de barrio no paro. Si me preguntas cómo fue que yo llegué hasta aquí en verdad no sé. Pasé por mucho, logré mucho y al final fue que yo lo encontré. Si me dices que todo esto es por mí te digo la verdad. No es por mí sino por él que todo este tiempo caminando a ciegas. Voy de su mano paso a paso me lleva. Él sabe lo que necesita mi alma, toca mi alma. Caminando a ciegas paso a paso me lleva. Toca mi alma, toca mi alma. Recuerdo como si fuese ayer, otra vez eres fiel. De nada tener, a todo vencer, todo esto de seguro es por mí. Caminando a ciegas porque dependo de ti. Nunca supe quién quitó las nubes cuando se dañaba el clima. Y ahora comprendo que eras tú pa' que no me deprima. Sufrí un fal de veces, rompieron mi corazón. Pero eras tú quitando lo que me lastima. Y eres tú quien a mí me da la fuerza. Y aunque vengan tormentas adversas. Tú contestas cuando yo te llamo, eh. Que todo este tiempo caminando a ciegas. Voy de su mano paso a paso me lleva. Él sabe lo que necesita mi alma, toca mi alma. Caminando a ciegas paso a paso me lleva. Toca mi alma, toca mi alma. Se siente increíble ver desde que te tengo a ti. Eh, eh, eh. Las vendas de mis ojos se cayeron y ahora soy feliz. Eh, eh, eh. Si fue yo, you follow me. Otro paso que tú tomas por mí. En la noche oscura, yeah, you hold me. Aunque yo no veo, me llevas de la mano en ti yo creo. Y porque tú a mi lado vas. Tan mío tranquilo ya se fue la soledad. Eres quien me ama a pesar de mi maldad. A pesar de mi maldad. Si me preguntas cómo fue que yo llegaste aquí en verdad no sé. Pasé por mucho, logré mucho y al final fue que yo lo encontré. Si me dices que todo esto es por mí te digo la verdad. No es por mí si no es por él, eh. Que todo este tiempo caminando a ciegas. Voy de su mano paso a paso me lleva. Él sabe lo que necesita mi alma. Toca mi alma. Toca mi alma. Caminando a ciegas. Paso a paso me lleva. Toca mi alma. Toca mi alma. Yeah. Música. In your mind. Yeah. Indio man. Una melodía. Yeah. Dime el ritmo. R-I-T-M-O. Ritmo. Que no vi. No vi. No vi. No vi. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo. Y no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo no me debes nada a mí. Más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos. Lo siento por cantar sin adorar. Quiero comenzar de nuevo. Quiero comenzar de nuevo. Abro mi corazón a ti. Me envuelve tu presencia. Ya. Me envuelve este momento santo. Y no me quiero ir No busco bendiciones Cristo no me debes nada a mí Más de lo que tú puedas hacer Te quiero a ti No, no, nada más Nada más Y nada bastará Te quiero a ti Y nada más Y nada más Y nada bastará Te quiero a ti Y nada más Y nada más Y nada más Y nada más Te quiero a ti Y nada más 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 Basta, te quiero a ti Lo siento, por buscar lo mío primero Lo siento, por olvidar que bastas tú Quiero comenzar de nuevo Abro mi corazón a ti Te diría lo que siento pero me te cae el temor otra vez Confesaría todo pero estoy seguro que te asustaré Otra vez te vas, quédate Muero de ganas por decirte lo que siento Pero no, soy ese príncipe que le hacen tus cuentos Yo no soy aquel chico que besa en telenovelas Ni el superhéroe que te salve y te eleva Lo más que puedo es invitarte a un café Y si te caigo bien, nos vemos otra vez No soy aquel chico que besa en telenovelas Ni el superhéroe que te salve y te eleva Lo más que puedo es ser yo Y tal vez, si te caigo bien Ese galán de TV, ese no soy yo Del uno al diez, soy un diente del interior Eres perfecta como tú, no hay dos Mis ojitos te vieron, mi corazón palpitó Pero no sé cómo hacer para hablarte Me tiemblan las manos de solo mirarte Aunque yo no sea una obra de arte Todo mi tiempo quiero regalarte Llegame el break de amarte Aunque no sea yo muy elegante Prometo que de besos voy a llenarte Y de momentos que no vas a olvidarte Yo voy a cuidarte Tengo defectos, no soy perfecto Pero te amo Por ti yo me muero Daría todo por ti Si me dices que sí Tú y yo junto hasta el fin, bebé Yo no soy aquel chico que besa en telenovelas Ni el superhéroe que te salva y te eleva Lo más que puedo es invitarte a un café Y si te caigo bien, nos vemos otra vez No soy aquel chico que besa en telenovelas Ni el superhéroe que te salva y te eleva Lo más que puedo es ser yo Y tal vez, si te caigo bien Puede que llegue en bicicleta No tengo un Bugatti Pero acelero el corazón Que es por completo pa' ti Aún no sé si me quiero Y siento que te quiero a ti No tengo pa' viajar el mundo Pero el cielo es gratis Ver las estrellas y la luna pasando Y yo estoy claro, no soy bueno hablando No me mire que me voy enamorando Yo no soy tan bonito Pero voy mejorando Te diría lo que siento Pero me ataca el temor otra vez Confesaría todo Pero estoy seguro que te asustaré Otra vez te vas Quédate Muero de ganas de decirte lo que siento Pero no Soy ese príncipe que les en tus cuentos Yo no soy aquel chico que besa en telenovelas El superhéroe que te salva y te eleva Lo más que puedo es invitarte a un café Y si te caigo bien, nos vemos otra vez No soy aquel chico que besa en telenovelas Y el superhéroe que te salva y te eleva Lo más que puedo es ser yo Y tal vez Si te caigo bien Yo no soy ese chico de telenovelas No soy el chico de telenovelas No soy el chico de telenovelas No soy el chico de telenovelas Mirando más allá Pude verte Se calma tu ansiedad Si logro abrazarte Es que mi mundo es tuyo Y yo quiero ser tuyo Hasta la eternidad Dejo a un lado mi orgullo Yo mientras canto fluyo Y te digo más Si mi rodilla está en el suelo No es porque no haya consuelo Trato de que digas que sí Porque uno me corta el vuelo Si mi rodilla está en el suelo No es porque no haya consuelo Trato de que digas que sí Porque es que uno me corta el vuelo Un día le dije a Dios que no se tarde Que yo te espero pero que te guarde Que no sufriera como sufrí yo Por no ser fuerte por ser un cobarde Y él me dijo que tú sí Y él me dijo que tú sí que vales Que no estoy listo pero que me prepare Que tú eres su princesa Y que él es tu padre Y que cuida de ti Hasta que el mundo se acabe Que nunca te podré amar Como él te ama a ti Que nunca podré igualar Lo que él hizo por ti Que así te logro encontrar Es porque él lo quiere así Que no trate de buscar Que él te tiene para mí En honor a Dios En honor a ti Mi rodilla al suelo En honor a Dios En honor a ti Mi rodilla al suelo 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 Hazo en una una Con est generally Felercamente El